Por jugar carnaval, esto fue lo que pasó. Mami, mami, ¿no puedes dar plata para comprar una espuma, por favor? Sí, mami, que ya comenzamos los carnavales. A mí me importa que sea carnavales, yo no las quiero ver a ustedes jugando ni con espuma, ni con maizana, ni con nada, que eso es peligroso. Ay, mi amor, pero tú sí eres aburrida. Vengan, niñas, vamos a jugar, vengan. Ja, ja, venga, vámonos con papá, vamos. ¿Sabes qué? Si a las niñas les llega a pasar algo, va a ser tu culpa. Ellos no me prestaron atención y comenzaron a jugar sin medir las consecuencias. Ay, papá, pero si mi mamá se molesta. Ay, no importa, hija, si eres tronco aburrida. Hagan silencio antes de que su mamá se dé cuenta. Anda, mira la hora que a las niñas no se han parado para ir al colegio.